En medio del patrullaje de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, amanece la zona de Andares, donde este domingo se registró una balacera, primero entre civiles armados y supuestos escoltas, y después efectivos de la Sedena quienes llegaron al lugar. En el lugar de la cena, donde hubo seis lesionados y un muerto, quedaron solo los orificios que dejaron las balas en una pared de lámina y los vidrios de una plaza comercial. Las tiendas se encuentran operando de manera normal, mientras que el hospital particular a donde fueron enviados cinco de los heridos permanece resguardado por personal de seguridad federal.